Hola amigos, bienvenidos a mi canal, les saluda el operador Sniper, en esta ocasión les voy a hablar de la familia de vehículos de combate de infantería CB90, los vehículos CB90 son construidos por la industria militar de Suecia en un esfuerzo por tener o por contar con un blindado de combate de infantería con capacidad de transporte limitada. Entró en servicio en 1994 y dependiendo de su variante también depende su peso y sus características en cuanto a armamento. El diseño original o el primer vehículo de la familia CB90 contaba con un cañón bófor de 40 milímetros con una ametralladora MG4 como arma secundaria y ocho lanzagranadas de 76 milímetros al igual que algunos lanzadores de granadas de humo ya para su protección. Ahora, en la actualidad y desde 1994 se han hecho una serie de modificaciones, se han creado varias versiones de esta familia de vehículos, se les ha modificado tanto su planta motriz como su blindaje, su protección, se le ha incorporado nuevos sistemas de abordo, nueva electrónica, nuevos dispositivos electro ópticos y se le ha modificado también su armamento. Hay versiones de la familia de esta familia de vehículos CB90 que cuentan con o se pueden equipar con cañones de 30 milímetros, 35 milímetros, 40 milímetros y municiones subcalibradas de 50 milímetros. Este vehículo es perfecto para el combate contra otros vehículos blindados. Su blindaje, aunque las especificaciones técnicas de su blindaje son desconocidas, son secretos, posee un blindaje compuesto de materiales laminados, blindaje reactivo como un blindaje adicional, también con la opción de poderle incorporar un blindaje de rejilla para poderle aumentar su capacidad de resistencia o su supervivencia ante municiones tipo en tándem, como los más conocidos proyectiles o cohetes de los RPG-7. Posee una autonomía máxima de 320 kilómetros en sus versiones iniciales, aunque en las últimas versiones puede alcanzar los 600 kilómetros de alcance, su autonomía llega hasta esa distancia. Puede desempeñar una velocidad de 70 kilómetros por hora en carretera y 45 kilómetros campo a través. Es un carro basado en urugas, con 7 ruedas de rodaje a cada lado y con la capacidad tanto de portar armamento como de portar 8 soldados perfectamente equipados, lo cual aumenta en este caso sus prestaciones. Se puede utilizar tanto vehículo de combate contra otro tipo de blindados, como un vehículo de transporte limitado de tropas para hacer pequeños despliegues, puede ser pequeñas unidades de fuerzas especiales, grupos de demolición y unidades de apoyo igual para los mismos blindados. Ahora, de todos estos, de toda esta familia de vehículos CB90 hay uno específicamente que es el que más me parece bueno, el que tiene mayores prestaciones y del que voy a hablar más extensivamente en este video. Se trata en este caso del modelo CB9040, que cual posee un cañón de 40 milímetros, posee la metralladora original, la MG4, con la posibilidad de poderle instalar una metralladora de 7.62 milímetros, con la posibilidad también de poderle instalar, o casi todos los vehículos tienen una metralladora de 5.56 milímetros de apoyo y los lanzagranadas ya mencionados. Lo bueno en este modelo, en el CB9040, sobre todo en la versión C, es que tiene un kit de aclimatación tropical, tiene mejoras en su blindaje, mejoras en su planta motriz, mayor desempeño, mayor velocidad y un aumento considerable en la capacidad de fuego, ya que pues como ya indiqué, se le puede también equipar con un cañón para disparar municiones calibradas de 50 milímetros, que pues las más conocidas son las de 40 milímetros en el cañón Bofor. En sí, este vehículo es un vehículo muy interesante, me gusta que se trata de un vehículo que puede cumplir los dos roles sin ningún tipo de dificultad, se puede utilizar tanto para el combate en contra de otros blindados, perfecto para ese tipo de operaciones, también como despliegue o como transporte seguro de tropas, funciona aunque de manera un tanto limitado, pero igual ocho soldados perfectamente equipados, no está mal para un blindado con estas capacidades. Este blindado es un tanto pesado, todo se debe en este caso a la cantidad de blindaje, al blindaje que se le ha ido con el paso del tiempo añadiendo, a las mejoras que se le han ido incorporando en cuanto a temas de protección activa, protección pasiva también. Lo bueno de este vehículo es que cuenta con miras térmicas tanto diurnas como nocturnas, con sistemas de estabilización de la mira del cañón, mejoras en cuanto a temas de protección ante dispositivos explosivos improvisados, puede soportar en sus últimas versiones explosivos de hasta 10 kilos de TNT, que ya es muy bueno para, pues al estar hablando de un carro blindado, de un vehículo de combate de infantería. Las mejoras durante los años han contribuido a que este vehículo sea usado por varios ejércitos, sobre todo en Europa, está siendo analizado por otros cuantos. Actualmente está en servicio en Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Noruega, Suiza y en pruebas con Canadá, Reino Unido y Polonia. Ahora, otro tema importante también, este blindado no es muy caro, teniendo en cuenta todas las prestaciones que puede llegar a, o toda la utilidad que se le pueda dar a este blindado, es relativamente barato, 3,9 millones de euros, eso era un precio de hace ya unos años, ha bajado un poco, hasta los 2,5 o 2,7 millones de euros, según estimaciones de expertos. Y pues, el fabricante está interesado justamente en seguir exportando de forma activa este tipo de vehículos, ya siguiendo las especificaciones o las necesidades del posible comprador. Se pueden, en este caso, adquirir vehículos, como ya indiqué, con diferente tipo de armamentos, con diferentes tipos de protección, con un peso que va desde las 23 toneladas hasta las 35 toneladas, respectivamente. También hay una versión de este vehículo que es el más moderno y el que más tiene capacidad de portar armamento, que puede justamente portar un cañón de 120 milímetros, que me parece tremendamente poderoso, puede implementar en este vehículo, este tipo de armamento, este cañón sería el GRK-V-90-120. También hay una versión, hace solamente unos años se presentó, el vehículo de la familia CB-90 armadillo, un vehículo blindado de transporte de tropas, más especializado para este tipo de misiones, conservando también las capacidades de fuego y sus grandes innovaciones en cuanto a blindaje y protección. Ahora, este vehículo también tiene enlace de datos, se puede justamente, por sus características electrónicas, se puede incorporar, se puede enlazar con otros sistemas o con otro tipo de armas, con otros componentes del ejército para poder justamente sincronizar tanto la defensa como el ataque. Igual cuenta con un ordenador balístico, con un ordenador, el cual ayuda a los tripulantes tanto a clasificar los posibles blancos, a orientar las armas a las amenazas más peligrosas, haciendo priorización de blancos debido justamente a su peligrosidad. Todas estas características, junto a las constantes innovaciones en temas de blindaje, aumento de protección, su versatabilidad para poder portar diferentes tipos de armamentos. Todo esto lleva a este vehículo a convertirse en uno de los vehículos de combate de infantería más poderosos, más versátiles. Aunque es verdad que en la actualidad hay otros vehículos más modernos con otras características, pero pues teniendo en cuenta que se trata de un vehículo de la década de los 90 que entró en servicio, es un vehículo muy bueno teniendo en cuenta el tiempo, la época en el cual fue concebido y pues aún se encuentra en pleno siglo XXI con las capacidades, está en capacidad de poder enfrentarse a cualquier otro tipo de blindado sin ningún tipo de inconveniente. Esto lo digo pues no falta quien diga que bueno que hay otros blindados de combate de infantería más poderoso, obviamente si, hay algunos modelos rusos, modelos estadounidenses altamente efectivos y poderosos, pero pues este teniendo en cuenta la época en el cual fue concebido, las grandes modificaciones que se han hecho a través del tiempo, hasta llevarlo a un estándar de poderlo equipar justamente con cañón de 105 milímetros y de 120 milímetros, lo cual lo ponen a la parte de los mejores vehículos de combate de infantería. Espero les haya gustado este vídeo, si les gustó le me gusta, suscríbase a mi canal, hasta la próxima.